¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tratamiento, matrimonio igualitario en el Congreso, en el Senado. Desde allí nos informa nuestro compañero Fernando Fraquelli. Fernando, te escuchamos. Bien, Alejandro. Después de las cuestiones de privilegio, las cuestiones reglamentarias planteadas por los senadores nacionales, en algunos casos contra el titular del cuerpo, José Pampuro, desde el Frente para la Victoria por parte de Miguel Pichetto a la Presidenta de la Comisión de Legislación General, el Senado finalmente ingresó a tratar el proyecto de la mayoría. El proyecto de la mayoría señala el rechazo al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados respecto a la sanción sobre la modificación al Código Civil para permitir de este modo el matrimonio de personas de igual sexo. Una vez que finalice este debate, van a votar los senadores nacionales para conocer si aceptan el rechazo, en definitiva, de lo que fue la sanción de diputados y después podrían comenzar ya a debatir el propio proyecto de ley sancionado por la Cámara Baja. Está hablando la senadora Liliana Negre de Alonso, la Presidenta de la Comisión de Legislación General, quien está fundamentando el por qué no hay que aceptar las modificaciones al Código Civil al matrimonio igualitario en la República Argentina. Seguramente será una jornada muy extensa en el Senado. Estaremos informándoles. Gracias, Fernando, por tu comunicación. Estaremos de regreso, por supuesto, en cualquier momento.